¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Amamos este amor, nuestras almas se acercaron, canto así que yo borra de tu sabor, pero tú llevas también sabor a ti. Si le ganas mi presencia en tu vivir, no estaría por atrasarte y conversar con tanta dicha yo conmigo, que por fuerza ya vacía sabor a mí. ¿Y dónde están las palmas? No pretendo ser tu bello, no soy nada, yo no tengo vida, en mi vida soy lo bueno, soy tan pobre que aunque nunca puedo dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!